Hoy inicia el Festival Internacional de Cine de Toronto, el TEF, pero este año sin tantas estrellas por la huelga de actores y guionistas de Hollywood. Yo soy Cintia Basulto Mejía y hoy en This Is Canada te platico todo sobre el TEF. Por cierto, este espacio es traído a ti por Diana Tristán, consultora de migración regulada por el gobierno de Canadá, así que contáctala. El TEF es uno de los festivales de cine más importantes del mundo y del 7 al 17 de septiembre en nuestra ciudad, Toronto, Canadá, se van a proyectar cerca de 400 películas de distintas partes del mundo, 20 de ellas, por cierto, en español o de cineastas hispanoamericanos. En esta edición 48 vamos a tener una conferencia del gran director mexicano Guillermo del Toro. Además, el cineasta español Pedro Almodóvar va a recibir un homenaje por su trayectoria en el séptimo arte. La oferta cinematográfica es vasta, pero si tienen oportunidad vean películas canadienses o filmes hechos por indígenas en Canadá. En fin, hay para todos y todas, así que les recomendamos entrar a la página del TEF y ver la cartelera. Sin embargo, debido a la huelga de actores y guionistas de Hollywood, este año veremos a muy pocas celebridades en las alfombras rojas del festival. No obstante, date una vuelta al Distrito del Entretenimiento de Toronto y vive esta experiencia en tu propia ciudad, una de las más cosmopolitas del mundo.